Hola que tal gente, les saluda, soy Mario Castro saludando a mis amigos de Global Un saludote muy especial, gracias por este tercer material discográfico Por aquí ya con ustedes, muchísimas gracias, buenas ocasiones tuvimos en esta vez Muchísimas gracias de todo corazón, se los deseamos, su compa Mario Castro Y que bueno que vinites No he tenido la razón, corazón, ni mis ataques de asma Me habían asustado tanto, como el dolor que me causa La triste separación Muy agradecido por todas las ocasiones, se trató de este tema que se llama Renovado por ahí Se trató de que mi chava se enoja conmigo porque soy muy posesivo con ella Muy posesivo, muy mala onda con ella, vamos a decirlo Y regreso totalmente Renovado para ella Por ahí que un camarada me hizo el favor de llevármela a algún lugar Por ahí muy especial que le preparé para ella y le canté unas canciones por ahí Renovado Bueno tuvimos una modelo muy, muy, muy padre, la verdad muy, muy, muy bien Se portó muy, bastante bien con un servidor y ahí se lo vamos a encargar a toda la gente Que lo apoyen, que miran a la modelo también para que se den un taco de ojos también, ¿no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué bueno que vinites? Jajaja, ahí se lo vamos a encargar hombre De verdad, está muy padre el video próximamente por ahí en video-rola Ahí se lo vamos a encargar a toda la gente por ahí que aprecie la música de un servidor Mario Castro Para todas las fans un saludo, gracias a todos Mami Ni mis ataques de asma Me habían asustado tanto Como el dolor que me causa La triste separación Corazón Sin ti me reduzco a nada No debo ni puedo ir Mucho menos Quiero seguir sin tu amor Por favor Porque por ahí nos vamos a estar presentando por ahí por la Baja California Y ahí se lo vamos a encargar a toda la gente que nos está viendo por allá Y distinto lugar por el norte del país Para el otro lado también por ahí con la niña americana Todos los paisanos y les mandamos un saludo muy especial Por ahí en Chicago, por ahí tenemos una plantación de aquí Por ahí en Lima, por allá para el sur, de aquí en México, nuestro México querido Ahí se lo vamos a encargar y que estén pendientes de un servidor por ahí Y próximamente para toda la gente por ahí en distintos canales, por ahí de videos musicales Ahí se lo vamos a encargar también Para toda la gente que nos está viendo Todas esas veces que te hizo llorar El que piensa pagarte con creces Todas esas veces que te hizo llorar 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 Gracias.